¡Suscríbete! ¡Hola! ¡Yo tengo algo que decir! El ser más homosexual ¿Qué es este coche? ¡Eso es obvio! ¿Qué? ¿Qué es esta? ¡XD! ¿Cómo se dice? Es cuando te coches a una mujer Coge ¡Dibuja bien! ¡Dibuja bien! ¡Dibuja bien mierda! ¿Eso qué es pendejo? ¡Es un Kamasutra! ¡Es un Ternal! ¡Es un Ternal! ¿No? ¡Es que mierda es eso wey! ¡No se wey! ¡Ya! ¡Es esto! ¡Es esto! ¡Miren! ¡Miren! ¡Estás bien tonto! ¡Miren amor! ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Por si las dudas, Maradona es punky punky en el OP7, chavos. Es un cuadrado. Gasolinera. Es algo morbo. Amorbo. Es un cerdo. El Brian. El Brian, ¿no es el Brian? Es un dodo. No, güey. El dibujo de Maradona. No, no, no voten, no voten. A menos que esté muy carado. Y escribir chave. ¿Qué pedo con eso? ¿Qué pedo? ¿Qué dices? No sentí a leer. A Pumball. Es que lo puso con jeroglíficos para no estar tan fácil. Para que el ser no entienda. ¿Qué dices, güey? Pinche punky. Vale, puede la tarde. Me dormí, güey. Me dormí, me dormí. ¿Qué? No van a hacer nada. No, se la mamá hace con el examen. Pinche de tu moto. Yo primero. Eh, presente ese uno por uno. No se enropa. Ahí está, yo soy Arroca. Hola, yo soy Carlos Lato. Putitos, me la pegan. No, a mi no me engañas Ese si es un Cerna Este es un Cerna Este es un Cerna Cigarro La neta Ah la tine Buen dibujo Si, se la refaste Esto que es un Cerna La neta Mira, el Cerna El Cerna va a poner Cerna Eeeh, no le va a tinear el Cerna Diste, ah chingas, eso es yo Que bien me dibuja, diste Era soplarte, mi hijo Pinche cara Me pedo soplanuca A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Chavales Hostia tío El panquecillo o sus dibujos están mamalones Dale reporte Esta es una casa Casa Esta es otra casa No me acuerdo Pues yo estoy haciendo que esa caja Se acerque a la otra Estas muy pendejo ¿Quién quiere llevar una casa a otra casa? El reconector de cajas Ah ya Uy no era Pensé que era recoger Otra Caja contra casa Escribí a Cerna ¿A qué dice la R si ya está? No sé cuál está Ah ya, ya, ya Me la pelan ¿Cuál es el que dice? No wey ¿Y tu mamá en bici? Dibujan culeros No da ni una puta idea Un par Se la pelaron No Ah, ¿qué te entendés? Esto es tan cosillo Usa la cabeza No juegues Usa la cabeza No cose Usa la cabeza No cose No, bótelo wey Ya se tardó Ve, ve, ve Se usa Se usa En En este Es así wey Y Y pues nada más es así wey Empieza con D Bueno No, 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 no El Cerna no ha desatado wey Antes Antes eran así Eran así wey Eran así, chéquenla Tenían dos hoyitos aquí Así Así Ya, ni vos que no sepan Ya, ya, ya No, 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 ni wey Yo no sé Sí ¿Y qué es? ¿Era no cantaba? Era un cassette Este es un cassette Este Cambió por este La adoro el Cerna Nah, hijo pendejo Hasta el Cerna latina Imagínate De suerte wey Oye, ¿por qué Cerna va ganando? Qué raro Sí, qué raro Vamos a buscar Pokémon Vamos Escribe Un Cerna Un Cerna Un Cerna Es un Cerna ¿Cómo se le dice wey? ¿Cómo se le dice? Cerna ¿Cómo se le dice? ¿Qué pendejo? Sin dibujar nada Un Cerna ¿Cómo se le dice a los ratones, puñetas? Ratones Por eso, pero en científico Hoy, en científico Ay, en científico ¿Qué pese? Está de paso Me piste de mucho Wey, no mames Mi mamá de Cerna dice Wey Dice Dice el Cerna ¿Cómo se le dice? Y todavía ni dibuja nada Al pendejo Es mejor Dibuja un Cerna Dibuja un Cerna Dibuja un Cerna Dibuja un Cerna Isi Pisi Era ruedo Ratás Carlos Dibujas pa'l culo Wey ¿Qué pasa si Carlos? ¿Por qué no contesta? A ver ¿Aquí me tocó? Me botó la marrita Pedro Eh, wey, yo lo he dibujado No se pasen de... Pedro, a ver, a ver Esto es una bolita Ya valió madre de una vez en la ni, pero... ¡Uh! ¡Habla marrita, Pedro! Es una bolita Que tiene un cordoncito Que sube y baja ¿Cómo se llama? ¡Columpio! ¡I love you to yoyo! ¡Columpio! ¡I love you to yoyo! ¡Chujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujuj No me dejaron oír, te pasan de verga Lo dijimos muchas veces Yo, yo Esa es Mimi Aunque soy yo Tengo estas canicas, ¿no? Estoy seguro ¿Hay uno? A ver Vamos a ver, vamos a ver Esto se va a descontraer ¿Qué es eso? No, me bótenlo Para él ¿Qué? Para él ¿Qué es eso? No, para él no, porque es Ernie, me cae gorda ¿Qué dices con las bolitas? ¡Lam! ¡Easy peasy! ¡Eso es un pendejo, güey! ¡Me lo pelan, me lo pelan! ¡Venga, panquecillo! ¿Qué hacen cuando...? Mira, vas a ver que el dibujo no tiene sentido, güey Mira, son tres Cernas ¿Y qué hacen con lo demás? ¿Se hacen solo tres? No, man, en vez no tiene sentido, güey No tiene sentido ¿Cómo no? Cualquier que peco fundí con las pinches piedras A ver, me toca el Cernas, Pais A ver, vamos a ver ¡Eso qué es! ¡Es un oso! ¡Panda! ¡Es Ernie! ¡Es un oso, de! ¡Ah! ¡Ese pide! ¡Esperice! ¡Ese pide! ¡Quiero que hay un boto tic tic! ¡Ja, ja, ja! ¡Ozote! ¡No se ponía! Pone osote la rata Ah, ya era ¿Has de cuenta? Esta es una mano Imagínense No tengo ni idea de cómo dibujar una puta mano Ahí va No, ya bótenlo, bótenlo Tres dedos, cuatro dedos, cinco dedos Esta es una mano, ¿no? Bótenlo, bótenlo Este es tu brazo, güey Aquí está el codo Esa es tu novia, ¿no, Serna? Ahí está el codo Y cuando... Aquí tiene una venda, güey Imagínensela ¿Qué? ¿Por qué se puso una venda? ¿Qué le pasó? Ah, eso se... Eso se supone que es una F, ¿eh? Ah, algo así, Pedro Algo así Ahora Haz de cuenta Usa el sinónimo que tú se lo haces a alguien El sinónimo, dices Termina con algo ¿Yo dije eso? No Ya 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 El pro, güey El Cerna, pues nunca latina, güey El Cerna ¿Qué le haces a tu nete cuando lo emocionas mucho? Mira, el Cerna Como en el López 7, empieza de primero y termina de último Rol ¿A quién le toca? A Carlos Carlos Oye, güey, pero tú estás más abajo que Serna ¿Quieres a Carlos? ¿Quieres a Carlos? Esa es una desviación No Esa es... ¿Qué es eso, güey? Uh, what the fuck ¡Hala, chiquita! Uy, de allá quiero una cascada Uh No, ¿qué es eso? Empieza con A y termina con O Empieza con A y termina con O En el medio también hay una O No, pues... Tu dibujo tiene mucho que desear Parece el golfo de México, güey No, no, mames ¿Y si pisi? ¿Qué? ¿Qué dijeron? No, por la pista No, lo escuché Raza Empieza con A y termina con O ¿Qué es eso? ¿La luz que dice? ¿No, qué es eso? Es como una calle 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 Es como una rollo, güey, la neta Dibujas bien mal Ahí es como una de todo México Y Pedrita, no contesta Aunque sí, yo sí la capeo, güey Eso no parece un arroyo Un punto Del arroyo Esa es cerda A ver, a ver Se va a motociclisi Va Magadonio Alias Funky Style Le sacan casi 100 puntos el otro Sí, güey Respeta, Funky Eso es un jarrón Ah, un horno Ah Botellas Eh ¿Ya es tu? ¿Es todo? ¿Uscanas? No, no, no Se arrepintió A ver Simón, a ver, a ver ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah Mi puta idea, güey ¿Es esto en la I? Ah, ya sé que Es donde vas a echar caquita Yo también ¿Y si, Prisi? ¿Para qué le dices malterna? Ya me pasó Siempre te paso por la cara, wey Las malditas Siempre te las paso por la cara, wey Es un Es que Pero eso no parece un inodoro O este, la mamaste No mames Esto es moador, no A ver, ese panquecillo A ver, panquecillo sabe Eso es yo No, ni conteste, no pongo lo que tienen que poner Solo me dio por dibujar Da mucho a desear Es ese, el puntito Bueno, normalmente tienen muchos Me la pena hacer nada Daniel el travieso Kevin, dibuja ese panquecillo, wey De la mamá Ya, a ver Esta aquí se define todo Ya, 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 ya Puto, Serna, me volvió a pasar Vete a la verga Se la paso por la cara No sé qué es A ver Es como un pececito Nemo Buscando a Nemo Medio raro Son muchos, muchos pececitos Muchos A Empieza con A Con A Y acaba con A Son muchos pececitos Chiquitos Ah, termina con A ¿Cómo se llama? Se ve Salen en la serie de Bob Esponja Que quieren comer mucho Quieren comer mucho Ni puta idea, wey Tango de burger Yo a una E Muchos pececitos Muchos, muchos No, pues estás drogado ¿Qué fumaste? Ay, marica, dale Así, así, va Dele Ay, ya sé qué es Esa, esa Esa Ah, lo escribimos Ay, qué pendeja Ay, déle, marica Es que tiene que ver a Anchoa Con muchos pececitos Hace la mame Siempre la dan en junta No hay No hay No mames No hay 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 Ya lo dije, era Anchoa ¿Por qué no? No, no la puse No, Anchoa Pendejo Y eso, Bob Esponja Qué pedo Parece un pollo Ah, mire yo Esto es tú la tina ¿Qué pedo? ¿Cómo, cómo? Esto es tú la tina ¿Qué pedo? Tú sabes mucho de esto Eso, Cerna Esto es un serbe No mames Esto es una pareja, güey, ¿ok? Y acá está el otro Ah, ya sé cuál Violencia de intrafamiliar ¿Cómo? Violencia intrafamiliar No, güey Esa es una pareja ¿Y el otro? ¿Cómo te lo dices? Pagón, pendejo Es imbéciles ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿De qué? ¿Cuál era? La sala Que me cae el internet ¿A quién se le salió el internet? ¿A nadie? A Maradonio ¿Quién está jugando? Baneado por multicuentas ¿Quién y quién está jugando? Soy yo, bro El adaptor ¿Eso qué es? Un cuadrado con un cuadrito Minecraft Mi piquito de meta ¿Qué es eso? Lucina No No Eso qué es ¿Qué está haciendo en las manos? Te está echando agua ¿Pero qué está haciendo? Ay, ¿así que es eso? Empieza con L y termina con E Empieza con L y termina con E No, pone puta idea Ya está El pedrito ya la chinó, güey Ay, pedrito Uuuu No, qué es eso, güey ¿Qué está haciendo, güey? Mira, se está echando agua en las manos Empieza con L y termina con E Lavar Lavar Es algo de lavar A la verga dibujé el cerna Lavarse, qué feliz Tonto No, más pedro, güey, latino Qué asco, son mis mis hijos Ah, ese, ese, a ver Ay, ¿cómo dibujo eso? No, mal, el botón Está ahí largo Haz de cuenta Sí, güey, mira Haz de cuenta que vas en tu carro, güey Vamos a dibujar un carrillo ahí Son rines deportivos, güey Por eso no se ven que trae rines Haz de cuenta Un pinche carro así, mamalón Achaparrado Se ha achaparrado, güey Por eso es que es así, güey No te vas a achapar Ah, no se puse por las chispas Que va cuando avanza Ah, sí Está achaparrado, güey Como me gusta la mía, güey Aquí están las chispas, la verga Aquí están las ventanas Es un pinche carro, mamalón ¿Dónde está el motor, güey? Por acá, ¿no? Sí, no Haz de cuenta que aquí Se olvidó echarle algo, güey Y esto Ah, es que está muy grande Mira, esto es como 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 así Como nubecita Del motor ahí Porque fue un trayecto largo Haz de cuenta que fui a ver a Panquecillo Andé ese y llegando No, mames Bótelo, bótelo Se me sobrecalentó ¿Qué? La pague, güey La pague, güey La escuché Y eso que te Y eso que te fie a ver a ti Para eso es el sobrecalentón Lo que le gusta es Ébrele Está aquí el pendejo, güey está caliente vayensala a ver es mi culera me mate por ese dibujo es que me tocan pura larga bien fea me toca esto tambien jejeje esta pequeña dibuja maradonio cámara maradon se le fue rápido rapa no wey bótenlo no no ya 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 acabamos otra olla adiós ya ya no se